Muy buena a todos, aquí proseguimos con el Let's Play de Super Mario Sunshine. No, mira, yo si quiero una piñita. Que vamos a conseguir unas monedillas azules. Vamos a cazar pollos, loros, bichos voladores acuáticos. Son loros. Es volador acuático. Es un pato. ¿Qué te vas pensando? Realmente te vas pensando en un gaviota. O una gaviota también, vale. Este es un gaviota, porque ahora me voy a chupar. Un perlipe. ¿Un perlipe que me quedo así, eh? Un perlipe, ¿verdad? O eso. Un perlipe. Mira, hay un paro. ¿Y el que os queremos? ¡Ole! ¡Se cae! Bueno, habéis visto que el paro era azul, ¿no? Pues el paro azul significa que es una moneda azul, básicamente. Y mínimo, mínimo, mínimo hay dos. Dos pollos. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. Yo sí. Sí, el Mario, ¿no? El Mario no vea como algo que se botan, eh. Ahí está, yo. Sí, sí, pero es que... Ahí está. Ahí está. ¡No! Vamos ahora a por la otra... Ojo. El otro pollo. Se cruza... El río este. El otro pollo. No. No. No estoy seguro. Creo que era más que dos. Por un momento he visto al... Pájaro ese. Que tuviera... Que tuviera... Que tuviera a los afros. No. Solo había dos. Yo recuerdo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahí está. Míralo. Ahí está el pollo. Ahí está el pollo. Ahí está el pollo. Ahí está. Otra monedazo. Ahí. Ahí dos moneditas. Tú vas a hacer una. Ahí vamos. Pues la otra monedita. En Dios y de la tienda te daban cosa. Lo dudo. Ahí como cambian el móvil y día. Son muebles extraños, ¿sí? Sí. Yo te lo miro, lo dudo. Pero este escocillo con mi mando. ¡Puedo! ¡Listo! ¡El 역시 pelado! Literalmente, porque se le ha gastado la goma. ¡Hasta es un momento! ¡Yi! ¡ perhaps! ¡Hasta que saliera! Para que se recargue la... ¡hasta que saliera! pero bueno que aquí no está cierto miembro de duonet se le pondría nervioso por la cara por la cara macho mira que alguna vez se conseguirá me cagol para que me mueves la cámara macho otra vez nuestro archi enemigo de super mario sensi la cámara no se cuela joder mucho ahhh te pego joder es que la cámara hace que el movimiento que yo hago no sirve para nada es que los movimientos de cámara no son normales no hay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, claro! ¡Para mí! ¡Ahora! ¡Gol! Se secará, ¿no? Vamos a suponer que sí ¡Oh, mi amor! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ahí está el otro Mira, está de agua, pato Hay que ver que en el coche no te dice que tienes que hacer ni nada, ¿eh? En la vida Me acomodan los juegos duenos Ah, no te cuento ¿Qué es eso? Yo no me voy a empezar a caer Yo también ¡Oye! 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 Los juegos. ¡Oye! 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 ¡Ah! 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 Amable ¿La has bañado? ¿Ya está? Me he hecho una madre Están muriendo ahí, ahogando. ¡Gracias! ¡Brillante! Continuemos la travesía. ¡El delfino! ¡Mole! ¡Canasta! Hemos enhebrado el tubo. La aldea foresta. Forestón te retas hasta la palmera. Ah, coñazo. Ahora el correteo. Oh, qué bonito. Ya no es de noche, ya es de día. Ahí está el forestón. No me haqué la primera vez. Ya han cambiado algo. Ahí hay una M. Ya quiere limpiar. Mira. Voy a correrla ahora, qué facilito ahora. No hay un circulito y un triangulito. Ah, antes he visto uno. Con los bichos esos. Pero no te he dicho nada porque estaba con los bichos esos. Un simpático, ¿no? Viendo esas cosas. ¿Has visto? Tengo el seriflán de huevo. Bueno niño. Bueno niño. ¿Dónde está eso? Vale. En todo lo hondo, vamos. Viendo literalmente. Sí. No, no. No, no. Sí, voy a correrla. Venga, voy a correrla. ¿Y si no eres? Sí. Vamos, ahí vamos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde? El alto colmira. Ahora voy. ¡Ah mira! ¡A la coja! ¡A la coja! ¡Oh! 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 ¡He hebrado el sol! ¡AH! ¡Brillante! Pues ya nos quedan 6 soles para el final. Cada vez queda menos. Para ver el deslace de este gran juego. Y mejor persona. ¿Se supone que deberías poder entrar ya? Diego, pues que no tienes que pasarte todo para que se abriera. Al mínimo conseguir los soles que sean, entre comillas, obligatorios, por lo menos. Rescapar, alcalde. Oh. No. Al menos del tirón, prefiero eso. Sí. Es un coñazo de eso, tienes que ir a buscar tú la zona. Ah. Es raro. Hombre, ahí está el agua. Oh. Tranquilo, al agua... Pero, ¿entonces ya no tengo que hacer la misión esa? Como si a Sin ya he triunfado, prefiero a Sin que de otra forma. Sinceramente. Oye, los vientos son muy graciosos, ¿no? Vale, y ahora como... Hay uno que se quema. Sí, pero para que no pueda pegarlo. Ni tengo que apagarlo ahora. ¿Esto es lava o es cosa de contaminación? ¿Veis un bicho de contaminación saliendo de ahí? Es... Lava... Lava contaminada, ¿no? Ah, por culo, he perdido el río. No tengo que ir. Ah... No tengo que hacer... No tengo que hacerme ahí. Es lo que yo estaba aquí. ¡No tengo que hacer! ¿Tú vas a subir? Pues ya está, hasta aquí hemos llegado amiguito, no hombre, que si que si, yo lo obviamente vuelvo a meter. ¿Te da asusto a la gente que está viendo el vídeo? En verdad no, porque sabes que dura un poquito más de cuando he dicho ya hasta fin y toquemos. Obviamente. Misión rescatada al alcalde. De alguna manera tienes que… Otro hoyo, igual tienes que ir por los hoyos. ¿Por este no? No. No. No es cierto. Es un camino. No, no. No creo. Yo no me he pedido. Es complicadillo. Oh mira, aquí tuyo el agua. Me se rompió. Obviamente ahora no. Porque no tengo agua. Oh, de horror, también. Si. Me voy a poner ahora. Sí. No voy a usar ahora. La barra de seguridad Para que la gente se queme Vamos a tirar a la niña Mira, otro columpio Me parece que hayas accidentado ahí en el caminito un poco Si Yo voy a dar los boquetillos esos Pero no voy a dar estos boquetes Porque lo estoy viendo a este Niño, que dices Si Si, es por aquí Si, que si, que si, que si, que si, que si Por ahí Se empieza limpiando Alguno Tiene que esquivar Tiene que esquivar Porque el juego se basa en el agua Si Una cagada Me quita toda la chicha del juego básicamente Es como a un Zelda Y le quita la espada al principio OLE Tiene una guina ¿Habilidad? ¿Suerte? Esa es Skla S Con lo fácil hay que darte aquí una estrella Y p'la Ya lo ves. No, ¿por qué miras? Hombre, puede, puede. Lo que pasa es que... Es un poco de caete. Por aquí esquivas a tope. De aquí la piden al Hirvi porque te mandan al vacío. Vale, esos paneles cuando... Le pego una hostia. Se tiene que subir a ningún lado. Es que se cae aquí. ¡No! ¡Si le he dado para arriba! Sí, pero es que se ha echado para adelante y se ha enganchado. Este señor del bigote es gilipollas, ¿eh? Me cago en el señor bigotudo. Básicamente, tiene que darle la A y quarte quieto a que caiga. Para que no se enganche en la pared de delante. Me cago en el gordo bigotudo. No me coño. Entra, entra, entra. Yo voy a estar directamente dentro. Si, te puedes dejar... Siempre tenemos un plan aquí... Comentarios... Malos del juego. Se ha ido. Coño, que el juego se los gana. No, 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 no. No se puede ponerse en medio. Mira, ese palmero está... ¡Un falla! ¡Oh! ¡El rebote, el rebote, el rebote! Un chulo explotar. Me encanta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Todo fríamente calculado! Será calurosamente calculado. ¡Será calurosamente calculado! ¡Friamente! Aquí todo frío. Está todo muy calentito. Esta zona del mapa. Me gusta que... Un mono. Un mono. Una hostia. Vamos a la salta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que antes lo da para antes. Sí, sí. Lo sé. Está enganchado. Y como es automático. Estás medio tonto. Bueno, lo pongo aquí. Vamos a suponer que se tiene que tirar. Vale. Para las zetas. Sí, sí. Pero es que... Es un mojo de Jorsi. Parece. La cara. Solamente la vida. Me caí en habilidades. Uy. Sí. Sí, tendrá que ser por ahí. No, sí. No, no, sí. Se está moviendo la cámara. Sí, lo sé. Pero digo... Que por ahí... No, sí. Por aquí, eh. ¡Tía! Pero, ¿por qué no te ha enganchado? Es un normal asqueroso. Bigotudo gordo. De mierda. Porque faltaba un huevo. Para llegar. Me ha avanzado lo suficiente, tío. Me ha avanzado lo suficiente, tío. Me ha avanzado lo suficiente, tío. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Me ha avanzado la traña. ¡Oh! ¡Joder! ¡Estoy con todo! ¡Ay, madre! Oh Dios La Se la juega de Boa y destruye Ay Que me vio Creo que es la acción de que ha habido muchas monedas hechas Si La tortuga eléctrica La araña de limón Como la cara rebota eso El salto super No se como llegaría El salto de fe Porque otra cosa Hay que darle muy para lante Porque antes te ha quedado muy corto Es que eso no debería de botar Bota y para lante Ahí está Vea Ahora voy para arriba Mira el suelo También te dan un Vale tenemos dos caminos Creo que por ahí abajo no es ¿Lo tiro por allí? Es que tengo la sensación de que las vías esas no son Pero no lo sé Hay que tirar por aquí Es mi bar camino Por allí Digo que es por aquí Si, si ¿Dónde tiro? Por ahí mismo Pero creo que lo de traspasa ¿Tú qué hago? Es que creo que se tiene que enganchar ahí abajo ¿Se puede ir? Ah vale ya sé por dónde ir Si La cosa es Si, si Vale entonces nada más que eso va a ser para la vida Si Vale 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 El B ¿No? Si B, B, B Seguro Y ahora la A ¿No? A, A, A Seguro ¿No? Si Ah macho el camarita Ahora el B Estoy corriendo para arriba ¿No? La A ¿No? Si Ahí está quieto ¿No? Ahí está quieto ¿No? Seguro ¿No? Si Vale ¿Ahora qué hago? Allí Supongo que allí No los pongo todo para allá ¿No? Si Y ahí al A Al A ¿No? Al A, Al A Seguro ¿No? Si Ahora sube Al A Supongo que será Por ahí ¿No? Supongo Seguro ¿No? Si Debería al menos Seguro Ehhh Creo que ahí está el 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 Alcalde el que tiene que arretar Si 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 Seguro que está ahí acá ¿No? Seguro que se ve a la Seguro ¿No? Si Si Seguro ¿No? Seguro ¿No? Seguro ¿No? Seguro que se ve a la Seguro Pues ya lo he hecho ¿Para qué? Pues Libra la carne ¿Para qué? Arriba de 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 la seta esa ¿Para aquí? Si Creo que está ahí Igual ahora Como puede Moverte Pues más resistencia aquí A la izquierda Que viene como patojo Equítalo Llega 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 Lo he preparado como medio milimetro Y eso no son por los pelos Tiene mucho más el bigote Está bien Niño Se ha salvado, pero si no me has limpiado Si estás en mitad de la nada Y dice que lo ha salvado Lo que él diga Yo no voy a decirle que no Pero es que la cosa ¿Ahora cómo sabes de ahí? ¿Yo? En un sol Es el que se busca la vida Brillante Bueno, si esto hace que no haya más niveles De los Mario estos Compensa Compensa bastante Bueno, pues como estoy Que parece que no lo hemos cagado mucho en Mario Vamos a cortarlo ya Antes de que me caque yo más en Mario Antes de que no salga la vena ahí en el cuello Espero que os haya gustado Dadle al like, suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio de Super Mario Sunshine Adiós